Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo mal No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo mal No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás El tiempo se irá Algún día te darás cuenta de lo que dejaste pasar